Sí, claro. Había abogadas, había un dicho que no sé si me atrevo a recordar, que en la universidad había muchachas bonitas, había feas y las de derecho. Bueno, mi ingreso a la universidad fue en 35, a una que se llamó Extensión Universitaria. En la época en que estaba conflictuada el Estado que pretendía ser una educación socialista, en la que la obligación era recibir la enseñanza relativa a la explicación exacta del universo, que es lo que decía el artículo tercero, y la libertad de cátedra. Entonces mi padre me dio a escoger a dónde quieres ir, a dónde dicen que te va a enseñar la interpretación exacta del universo, o a una universidad en la que hay libertad de enseñanza, y la que tú escogerás la que mejor te acomode. Yo, que era un mocoso pedante que estudiaba algo de filosofía, por curiosidad, por interés intelectual, pues que me iban a decir que había una explicación exacta del universo. No lo aceptaba yo. Con el escepticismo característico, decía, yo voy a adoptar la libertad de cátedra. Entonces me fui a la extensión universitaria, que era una extensión que hizo la universidad para que los jóvenes tuvieran alternativas en secundaria. En lugar de ir a la enseñanza socialista, se quedarán en la libertad. Así es que mi primer contacto con la universidad fue la extensión universitaria, que para mí fue una revelación por el tipo de maestros. No porque los normalistas que tuve en la primaria fueran malos, sino porque los maestros universitarios eran de otra condición intelectual, eran profesionales que por afición daban clases, clases interesantísimas, y ya de corte universitario, que es otra calidad de la educación. Esto sucedía en 1935. La escuela era para hombres nada más, no había mujeres. Entonces, la clasificación de mixto la encontramos en la preparatoria. En la preparatoria, que era la nacional de San Luis de Fonso, auténticamente era una preparatoria nacional. Después, claro, proliferaron. Cada estado tuvo la suya, pero en el tiempo en que yo fui alumno de la preparatoria, la única preparatoria que había en México era la nacional. Así es que eso era un crisol interesantísimo de toda la provincia mexicana, que se trasladaba a la capital para continuar sus estudios. Entonces, además de lo que enseñaban en la escuela, lo que aprendía uno de los compañeros era la verdad de México. El real espíritu universitario se enseñaba así en la preparatoria por esa condición de síntesis mexicana que encontraba uno ahí. Encontraba uno de todos los caracteres, todos los tipos, todas las clases sociales, unos ricos, otros pobres, etc. ¿Cuándo entraron las muchachas a la universidad? Las muchachas, yo ya las encontré ahí. No tengo registrada la historia, se lo confieso, pero yo ya encontré muchachas en la preparatoria. Muy animosas, nos enriquecieron mucho la vida, en la vida escolar, porque presentaban de algún modo otro punto de vista a que no estábamos acostumbrados en las escuelas exclusivamente para varones. Y una novedad interesantísima. Entonces fuimos alumnos de escuelas mixtas, o de escuela mixta, y de ahí en adelante, pues ya la preparatoria como la profesional, la costumbre, se hizo costumbre también el estudiar con muchachas. Las condiscípulas en derecho eran ya personas que pensaban dedicarse a una profesión mientras se casaban. Bueno, esa era la sospecha que privaba en el medio. Yo creo que había de todas. Había suficientemente bonitas como para que tuvieran ese pensamiento. Y había también, y no quiero calumniar al sexo débil, suficientemente feas o convencidas del matrimonio, le tenían horror, tal vez alguna. Yo no sé. Pero fundamentalmente las muchachas iban a llenar su vida estudiantil, no iban de por mientras. Algunas, excepcionalmente sí. Claro, claro, ahí descubre uno el dolor de México en la universidad, en dos aspectos, por lo que aprende uno en la cátedra, y por lo que aprende uno en el contacto con sus compañeros. Aprende uno que México es un país muy complejo, muy interesante, apasionante, apasionante en su historia, apasionante en su sociología, riquísimo, con muchas facetas, y empieza una doler en México. Y con ese pensamiento tuve un encuentro que fue definitorio para vivir vida con otro mexicano muy valioso que se llama Luis Echeverría Álvarez, que me lo encontré originalmente en la colonia del Valle y coincidentemente en las escuelas. Él iba un año atrás que yo, no fuimos compañeros de... pero con él tuve conversaciones interesantísimas sobre México, su destino, su pasado, sobre México, y todos los matices que puedan usted imaginar de lo que quiere decir México. ¿En qué año iba don Luis y en qué año iba usted? Yo entré a la Facultad de Derecho en 39, él entró en 40, así es que yo lo llevaba un año. Como lo llevo de edad, yo soy mayor que Luis un año y medio. Antes de que nos vayamos a... Me encantó esta frase de dolernos México, antes de querer a México, dolernos, sentirlo y preocuparnos por él. Pero antes de ponernos tan solemnes, yo quisiera preguntarle a dónde iba a pasear un joven de 20 años en esa época, donde estaba el baile, cómo se conocían las muchachas. Bueno, las muchachas y los muchachos, por la ley de la gravedad de atracción entre los sexos, pues en cualquier parte se encontraban, pero fundamentalmente eran amigas de colonia. En las colonias las tratábamos, ahí tuvimos las primeras novias. Entonces, primero, las conocíamos en la colonia. Casi todos teníamos novias en colonia. La posibilidad de hacerse novia en la escuela era mínima, porque estaba sujeto a muchas presiones, a muchas bromas y a muchos trancazos, naturalmente, porque sería intolerable que le... Por ejemplo. O cosas peores, pero entonces... Entonces, sí, las muchachas, por lo menos en mi caso, eran amigas fundamentalmente de colonias las que... Y en mi caso, de manera especial, porque yo tenía... Tengo tres hermanas que tenía su grupo de amigas. Una de las mis hermanas, la más chica, refugio, cuca, mejor dicho. Entonces eran las muchachas accesibles a mí, porque las otras eran más grandes. Entonces tenía yo esa magnífica posibilidad, puerta abierta. ¿Chaperón todavía se usaba? Sí. Sí, solo que no le llamaban excepcionalmente chaperón. La expresión que se usaba era tocar el arpa. ¿Por qué? Porque había la conseja de que en el siglo pasado estaban los novios en el salón y siempre había una tía que estaba practicando el arpa, viendo a los novios para que no ocurrieran cosas que el arpa no pudiera contar. Y entonces la señora o señorita tocaba el arpa mientras los novios cuchichaban. ¿Podían salir? ¿Ya podían ir al cine? ¿Podían ir a algún espectáculo? Podían ir al cine, podían ir a algún espectáculo, pero a bailes inclusive. pero en mi caso, pues la mayor parte de las veces conmigo, que yo era muy celoso y no aguantaba nada. Es que yo cuidaba mucho a mis hermanas y fui muy celoso, cuidador de mis hermanas para satisfacción de mi padre y de mi madre. Quedaban tranquilos por mi responsabilidad. Con la Segunda Guerra Mundial también llegan muchos extranjeros, muchos vividores. Recuerdo algunos que tenían títulos de nobleza y hay una vida nocturna en la ciudad. Se habla del cabaret, del patio. ¿Cuáles eran los sitios a donde usted llegó a ocurrir? Mire, empieza una vida alrededor de los 40, la fijo yo. Yo había tenido la experiencia de haber ido muy temprano a Buenos Aires y Buenos Aires es una ciudad que adhiene muy pronto en la vida de Latinoamérica y se coloca a la cabeza de nuestras ciudades que poco a poco la fuimos alcanzando. La vida internacional en Buenos Aires que incluía una vida nocturna muy activa, en México empieza a formarse a partir de los 40, la Segunda Guerra Mundial y entonces empiezan a venir aquí pues personajes internacionales, algunos balines como los que han descrito nuestros grandes autores y empieza a ver vida nocturna. Antes la vida nocturna era un poco sórdida, se daba en la cantina, fundamentalmente en la cantina y en la cantina pues no cabía la presencia de mujeres, menos de damas. Las mujeres empezaban a ingresar a una puerta hasta la que podían llegar a pedir la bebida correspondiente, pero no podían penetrar ni a la pulquería ni a la cantina propiamente dicha. entonces la gran novedad fue que llegaron centros nocturnos, el primero que recuerdo es Ciro's, Ciro's, después más adelante el Casanova. El Ciro's en Paseo de la Reforma, ¿verdad? ¿En Paseo? El Casanova estaba por la colonia Juárez, no recuerdo por dónde exactamente, y después estaba el Guayquiquí, que era un poco más de rompe y rasga, pero ya era centro nocturno, entendiendo por centro nocturno un lugar donde se expedían bebidas, comidas de algún tipo ligero, y había orquesta, variedad, y se podía bailar, entonces era un sitio donde podían ir hombres y mujeres, y más aún, en muchos era forzoso llegar con pareja, y entonces empezó un estilo de vida que después se ha venido desarrollando, pero que tuvo su auge fundamental allá por los, tal vez, sesenta, proliferaron, y, pero los clásicos, el primero que yo recuerdo era el Ciros, tenía una orquesta de un director americano, creo, Blumenthal, que tenía, que tocaba unos blueses muy sabrosos, y, y tuvo éxito, y el género, no, Blumenthal era el dueño, ¿cómo se llamaba el director? La orquesta de... Luis Alcaraz, no, Luis Alcaraz después organizó su orquesta, con, como lo hizo también Adolfo Girón, no, este era, ya no recuerdo, el número, pero, estaba, era muy característico del Ciros. ¡Gracias!